Bienvenidos chicos a el reto Live or Die. ¿Y en qué consiste este reto? os estaréis preguntando. Pues hemos reunido a un grupo de personas en un gimnasio y hemos hecho que se pesasen cada una de esas personas. Dicho peso será dividido entre dos y el resultado que nos dé será el peso que pondrán en el press de banca con el matiz de que lo haremos en el suelo. Es un reto tremendamente doloroso, ya que son muchas repeticiones las que puedes llegar a hacer. Así que simplemente, si queréis que este reto lo haga con sentadilla, vamos a ver si llegamos mínimo a 5.000 likes. Y como bien sabéis chicos, este año vamos a por el millón de suscriptores. Así que todo el mundo suscríbanse al canal porque aunque no lleguemos, vamos a demostrar que lo merecemos. No me enrollo más y bienvenidos a Live or Die. Que comience esto. que no sé si llegas a ver qué pasa si vas a No. Ni dos y tres y cuatro. pineapple 走 voy por… cara pago 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 Ya es bajo la copa. Una, dos, tres, cuatro, nueve, diez, ocho, ocho. ¡Vamos, vamos, vamos! 36, va, 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 va. 7, 11, 9. ¡Vamos! ¡Vamos! 50, 51... ¡Vamos, 52, nada toque, nada toque! ¡53, 53, 53! ¡Oh, oh, oh, oh. ¡Ya! ¡Ya! Dos, cuatro, cinco, seis, siete, cinco, seis, diez, nueve, tres, uno, dos, tres. Cuenta y tres, cuatro, cinco, seis, siete, cifenta y ocho, respira, cuenta y nueve. ¡Loco más bloqueado, bloqueo, bloqueado! ¡Ah! 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 ¡Cinico! Cuenta. El uno. El dos. El tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! Por dos. Seis. ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡Vamos! ¡27! ¡28! ¡Vamos! ¡29! ¡Vamos! ¡54! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bloquea, bloquea! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.